Un seguimiento al plan de desarrollo del departamento y el control político a las diferentes secretarías e instituciones que conforman la estructura de la gobernación del Valle, viene realizando la Asamblea Departamental. El cual empezamos a hacer un seguimiento de ese plan de desarrollo, el cual fue aprobado en el 2016 y que formamos parte muy minuciosa y en un recorrido por los diferentes municipios del Valle del Cauca. Estamos trabajando haciéndose control político y estudiando diferentes proyectos por los cuales fueron presentados por la gobernadora del Valle del Cauca. La diputada del Valle del Cauca, Marta Lucía Vélez, destacó que se viene estudiando un proyecto de ordenanza relacionado con los alivios tributarios que tendrán los contribuyentes morosos de los impuestos departamentales, quienes tendrán facilidades para ponerse al día en sus obligaciones. Presentaron un proyecto supremamente importante para todos los vallecautuanos y son los descuentos tributarios para todas aquellas personas que deben impuestos de vehículos en nuestro departamento y que puedan acercarse, y estos son alivios sobre todo con los intereses moratorios, personas que ya tienen sus resoluciones, ya tienen mandamientos de pago. O sea, son esos alivios que necesitamos y como estamos basándonos en la ley, pues es un tramitología sencillo, pero que aquí estamos los diputados trabajando en beneficio de todos los vallecaucanos. Es la oportunidad porque lo estamos trabajando rápido, porque creo que solamente quedaría el mes de mayo para que todos los vallecaucanos se acerquen, se va a hacer mucha publicidad y desde una decirles que aquí cuentan con una asamblea departamental siempre trabajando por el bienestar de todos los vallecaucanos. La dirigente política destacó el cumplimiento del plan de desarrollo que se viene desarrollando en los municipios de la región y que traerán progreso para sus habitantes. Gracias.